con la municipalidad, la universidad, entonces es un convenio de cooperación y como estrategia de desarrollo la universidad está tomando productos emblemáticos ya tiene todo el tema de agricultura por ejemplo, tiene ganadería y ahora estamos viendo el tema de cacao, la cadena de cacao y la idea es apoyar a la cadena de cacao pero de manera tranquilizada no solo en la chacra, temas ambientales, temas de gestión, nutrición por ejemplo hay mucho que ver con nutrición y cacao inclusive medicina pero también marketing, el desarrollo de marcas la idea es colocar, comenzando por colocar pesistas, estudiantes en esos temas y en el tema de cacao, o sea, un poco desarrollar, orientar a las carreras para que tomen el tema de cacao, lo que sea posible de manera transversal, creo que eso puede tener más efecto por ejemplo, ayudar en la chacra solamente a veces es limitante porque a veces, ¿cómo lo ven? ¿lo ven de mal? no tiene efecto y bueno, eso ha sido algunos errores de algunos proyectos y es, y sigue siendo el tema sí, se nos cuesta entonces, este como te vuelvo a repetir, los caches son una zona vírgica se puede trabajar bastante en la institución bueno, esa es mi intención entonces, no, no, no es una visita muy larga no hay mucho tiempo, nos hemos distraído y andamos un poco a Tarapoto pero, Tarapoto a Moyobamba pero era necesario avisar al gobierno regional que también estamos viniendo ¿acá se han reunido con el gobierno regional? ah, sí, con, con, municipal municipal con, Víctor Díaz Díaz ah, es el género de desarrollo económico ah, sí, sí acá también tiene, este como si, Aspro Aspro, sí sí con Bamarca ah eh, tiene también la agencia de desarrollo económico ya ya tiene a, usted ve a la cultura presente al DIRSE TUR ya este, que también son actores directos de varios temas ya, ya hay otro actor que te acuerdas ¿PRODATO? 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 ¿Qué es PRODATO? el PRODATO es el proyecto de desarrollo alternativo de Tocachuchiza el que le mencionaba ya ese sí ¿y ellos, cómo me conecto con ellos? ahorita, por ejemplo, en Girona, Amazonas, la cuadra 8 el ingeniero, Ido Canchao, es una persona bastante abierta y ha trabajado en cooperativas es este, es el director y supongo que si pueden ir por allá sí, sí y pueden comunicar por lo menos tomar el dato ¿estáme? sí ¿puedes anotar ahí el nombre? ¿y entonces cuánto tiempo estás por acá? lleva tres meses apenas tres meses, apenas sí o sea, quiere decir que te vas a quedar bastante tiempo bueno, mi contrato hace un año ah, ya sí bueno, ya es un cuarto es un cuarto del tiempo es un cuarto del tiempo acá le pido esto ya es Girona, Amazonas, la cuadra 8 le dice acá el sistema ya es uno de nuestros aliados principales ¿y con dinero de ti funciona ese producto? de la cooperación alemana ajá es un fondo contravalor ya con razón tanto la relación con... él es practicante de GIZ ah, Gino Gino Mego es practicante de GIZ sí en Cacao también en todo ahorita debe estar pesado ahora por ejemplo porque inclusive a veces hace películas también así entonces ese es el el panorama claro el Prato de Dios también es un actor inclusive el Prato de Dios tiene más información no solamente de Cacao también de Café de Palma y toda una serie de de productos de la zona los productos de la zona está bien muy bien sé que no tienen mucho tiempo que vamos a... por lo menos vamos a quedar acá te comento va a ir un grupo de ASPRO ya nos comprometimos va a ir a una feria que estamos haciendo es un... es un evento de un día en realidad en... en Lima en Miraflores una feria de alimentación y salud alimentos y salud que hace la universidad es el tercer congreso de alimentos y salud que hace la facultad de nutrición es el segundo congreso ASPRO tiene una pequeña planta procesadora de chocolate lo hemos visto lo hemos visto entonces la idea es que lleve digamos ahí vamos a tener un stand no es tan grande tres por cuatro algo así y que lleve que lleve algo de cacao para que la gente sepa de dónde sale en Lima no lo conoce el fruto del cacao no lo conoce ya lo conocí de acá ya ves la gente cree que el chocolate es... de algo de chocolate no? que sale así en la planta no es así entonces que lleve toda su cadena y que ya... tiene cantidad de variantes ¿no? chocolate de distintos tipos sí distintas presentaciones sí de repente puede llevar o de ustedes no sé como ustedes se organizan claro, claro ¿cuántos años? y va a ir también el gobierno municipal va a ir la municipalidad se ve y en el... y en el... el día... creo que va a haber ese aniversario el aniversario de Tocache el aniversario de Tocache es el... ahí ahí nos está invitando entonces tenemos una... coordinación para eso ya es una... la mesa técnica ¿no? sí pues es... es participar de GAY y... siempre es muy bueno ustedes ver las presiones con los gobiernos claro no es... mejor caso al penal así es bueno Santiago entonces... de esta parte como te digo estamos predispuestos a ver de qué manera nos entendemos por los tesistas y la investigación que se pueden dar y cualquier... digamos... proyecto que tengas que quisieras una opinión técnica o un socio o un aliado académico nos avisas y entramos ¿no? a veces ahí básicamente es poner el nombre y localizar bien un poco el fundamento y poner el brazo como investigador es importante así es... da mucha fortaleza yo soy evaluador muy bien y aparte también por ejemplo el tema de... que se ha sido muy relacionado a los... a los equipos que ustedes manejan por ejemplo nosotros no manejamos un HPLC no manejamos un espectropotónico así es... entonces eso... esa fortaleza lo da la universidad nos da fortaleza como contrapartida así es... ¿ya? entonces... las oportunidades que se presentan las aprovechamos un montón es así... nosotros este... nuestro trabajo como como central cooperativa es una articulación entre todos los actores que pueden participar en esta cadena inclusive el tema del cacao para nosotros este... es un tema... muy interesante dulce y ahorita este... dulce y apasionante es un boom ¿no? dulce y apasionante sí y... se puede decir que es el producto que... 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 que no ha acabado sostenibilidad al que tiene el producto sí, ¿no? sí... eso es el... hay que probarlo y escribir sí... eso debe estar escrito pero nosotros no solamente... hay gente que ya no está debiendo yo veo gente con 5 o 6 hectáreas que ya... que viven ya de mafiar todo el mal por ejemplo, ahorita este... me olvidaba decirte por ejemplo dentro de... y dentro de... y dentro de la central falta desarrollar manuales de procedimientos ¿no? por ejemplo... eso... implementación de una ISO 9001 excelente... eso lo podemos hacer con los procedimientos entonces... o algún sistema de gestión de calidad que nos ayude a nosotros a hacer mejor nuestros procesos ya... eso convertirlo en manuales en publicaciones donde sería encantado si... hay mucho trabajo de trabajo no... no... lo que... lo que... lo que queremos... claro... lo que pasa es que hay muchos frentes ¿no? pero... en realidad... es un programa... tengo una presentación sobre el tema de... o sea... la universidad tiene el programa Cacao Científica ¿ya? y en el marco de ese programa hay toda esta estrategia y unos temas identificados ¿no? y justo la consulta es para ver cuánto estamos calzando con la demanda en el campo porque es producto de talleres y de cosas que venimos... de la experiencia de quienes estamos involucrados pero... hay que venir a hablar con la gente que está realmente haciendo las cosas en el campo y lo que queremos... como universidad... por ejemplo... lo que vemos es un drama así... que no hay nadie que acredite una especialidad en Cacao... un especialista en Cacao... si tú pides un especialista en Cacao tu única orientación es tu experiencia... las buenas tardes... las buenas tardes... pero no hay... no hay gente formada en Cacao... o sea... que haya llevado unas... 6... 8 materias en Cacao y que haya hecho el trabajo de la investigación de Cacao... que vaya el Cacao desde la chacra hasta la gestión... tener una persona que ya no... que no sea el producto de la experiencia sino que haya estudiado... así es... entonces quisiéramos sacar un diploma...